Cringle Estonia Ponemos 50 gramos de azúcar y pulverizamos durante 15 segundos, velocidad 10, para convertirlo en azúcar a clase. Reservamos. Y repetimos la operación con 3-4 tiras de limón y 30 gramos de azúcar. 15 segundos, velocidad 10. Agregamos ahora 120 gramos de leche, 30 gramos de mantequilla y 15 gramos de levadura prensada fresca. Programamos 1 minuto 37 grados, velocidad 2. Comprobamos que se ha derretido y si no, repetimos la operación. 1 minuto 37 grados, velocidad 2. Ahora sí, agregamos una yema de huevo y mezclamos durante 4 segundos, velocidad 3. Por último agregamos 300 gramos de harina de fuerza y una pizca de sal. Y amasamos durante 2 minutos. Ya tenemos la masa, la sacamos, formamos una bola y la metemos en una bolsa. Como veréis se maneja fácil. Cerramos la bolsa y la dejamos reposar hasta que doble su volumen, más o menos durante una hora. Preparamos el relleno. 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 60 gramos de azúcar y 1 a 2 cucharadas de canela. Si usáis canela ceilán, con una cucharada es suficiente. Mezclamos durante 30 segundos, velocidad 2. Si no se ha terminado de mezclar bien, repetimos otros 30 segundos, velocidad 2 y reservamos. Por último mezclamos la clara de huevo y el azúcar glass reservado. Durante 30 segundos, velocidad 2. Terminamos de mezclar con la espátula y reservamos. Ya doblado su volumen, precalentamos el horno a 180 grados y vamos a estirar la masa. Espolvoreamos la superficie con un poco de harina. Y con ayuda de un rodillo vamos a extenderla intentando hacer un rectángulo de unos 40 por 50 centímetros, más o menos. Bueno, esa es la idea, pero a mí me ha quedado esto, más o menos. Untamos con la crema de relleno. Con ayuda de una cuchara la vamos extendiendo. Como sabéis, la receta original lleva mantequilla, azúcar, canela y nueces, pero podéis rellenarla de lo que más os guste, crema de avellanas y cacao o cualquier otro relleno. Incluso la podéis hacer salada si queréis. Espolvoreamos las nueces en trozos. Y enrollamos por la parte más ancha. Ahora cortamos a lo largo dejando un extremo sin cortar. Abrimos y vamos cruzando, dejando la parte cortada hacia arriba. Formamos una trenza. Unimos los extremos formando una rosca. Y horneamos a 180 grados durante unos 20 minutos. Nada más sacar del horno, pintamos con el glaseado reservado. Desde luego, azúcar no le falta a este postre. De hecho, yo le bajaría un poquito las cantidades de azúcar, pero no he tenido tiempo de experimentar y de hacer la mezcla. No me gusta mi gusto, pero bueno, podéis probarla así si queréis. Y ya tenemos el cringel. Dejamos enfriar. Y a disfrutar. Os lo enseño por dentro para que veáis que pinta bien. No olvidéis suscribiros al canal para más recetas. Y ahora falto yo poniendo cara de... Cómo puede estar tan bueno esto. Espero que os guste. Sí. Te pedo.